bueno chavotes una vez que tenemos ya el paquete soldadito ya habéis podido comprobar si habéis visto los anteriores de que en alguna ocasión he hecho una soldadura al aire cuando haces una soldadura al aire se perfora lo que es el níquel y si la soldadura tiene mucha potencia podríamos llegar a perforar la celda con el consiguiente peligro de salida de líquidos y explosión antes de meterlo dentro de la la carcasa de nuestro taladro pues lo comprobamos que va a estar en esta posición y vamos a elegir el la forma adecuada de cómo poner nuestro bm s en este caso voy a ponerlo de esta posición ya que el b- está aquí como se puede observar y en la batería va a estar aquí eso sí vamos a poner un poquito de cinta de cebada aquí encima